¿Qué pena, profesor Barreto? Necesito la atención de estos... ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! Como les anuncie, no voy a permitir que en este colegio circule la droga y el alcohol como si fueran parte del almuerzo. Así es que prepárense que vamos a hacer una requisa en sus lockers. No, un momento, un momento. Esto es inconstitucional y voy a encontrar mis derechos, mi señor. Entonces, demándeme, señor. Oiga, nos está ofendiendo. Ay, lo siento tantísimo, no se imagina. ¿Y a este qué le pasa? No vamos a permitir que nos atropelle de esta manera. Pues la junta del colegio, silencio. La junta del colegio y los padres estuvieron de acuerdo con esta medida. Así es que prepárense. No, 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 yo no creo que mi mamá hubiera permitido esto. Ah, tu mamá no debe estar ni siquiera en tu casa. Creo que ni siquiera sabe en qué colegio estudias. Esteban, no vas a decir nada. No tengo nada que decir. Me parece muy bien. Prepárense, jóvenes, señores. Vamos. Alguien me puede explicar esto. ¿De quién es esto? Ah, eso es mío. Lo uso como protección personal y tengo permiso para usarlo. Ahora entiendo por qué le teñeron a la requisa. ¿Y estas píldoras de quién son? Mías. Son recetadas. Le puedo traer la receta médica cuando quiera. Nosotros no tenemos por qué seguir dándole explicaciones. Además, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Sí, sí. No, y esta miscelánea es un accidente también. Esto justifica perfectamente la inspección. David no vino hoy. De eso está como sospechoso, ¿no? Sí. Cierto. Seguramente no vino porque él sabía que iba a haber la requisa. Es más, mister Donalino, yo le aseguro que todo eso que está ahí pertenece a David Robledo. Sí. Claro. Y si quiere, se lo juro. Verecen una felicitación. Un trofeo. Esto es un récord. Esto no se logra ni siquiera en la penitenciaría del Estado. Gracias. Hola. Hola. ¿Y ese auto? El chofer de Esteban nos fue a recoger al hospital, tía. Veo que haces amistades muy rápido, mi amor. Igualita que tu mamá. No empieces. ¿Qué dije? Sabes que sé perfectamente bien por dónde van tus comentarios. Ay, ese tono, ese tono a qué me recuerda. Qué curioso, era el mismo tono que usabas cuando mi papá te recriminaba tu comportamiento. No voy a permitir que le hagas creer cosas a mi hija que no son. Mamá, mamá, no te preocupes. Ya. Exactamente, Lucía, no te preocupes. Porque tú solita le vas a demostrar a tu hija quién eres realmente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién soy? ¿Te has preguntado acaso quién eres tú? Tú ni siquiera fuiste a ver a tu sobrina en el hospital. Y tu casa se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque ni tu marido ni tu hijo te aguantan. Entonces, ¿por qué mejor no te preguntas quién eres tú? ¿Quién eres tú, Verónica? También, mamá. Me decepcionan honestamente. Me sorprenden. En toda mi carrera jamás me había encontrado con un grupo de estudiantes que tuviera un comportamiento más miserable. Ni más antisocial. Nosotros no somos como los demás, Mr. Chomey. Sí, de eso ya me di cuenta. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes va a admitir que lo que encontraron estos gorilas es nuestro? No me importa. De todas formas, esto lo van a saber sus padres. Y estoy pensando seriamente en hacer unas denuncias a la policía. Es que esto es... ¿A la policía? Qué pésima idea. Dígame, ¿qué pasaría con la reputación de este colegio? El mejor, el más caro. No sé, pero igual no me van a intimidar esta vez. Esta vez sí lo vamos a intimidar, Mr. Donnelly, porque si usted llega a decir algo, mañana en la tarde usted va a estar en su pueblito pasando los peores días de su vida. Bueno, muchachos, ¿ustedes qué dicen? ¿Mr. Tommy entendió o no? ¡Sí! Bien, entonces aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Es eso o su trabajo? ¿Qué dicen? Arturo. Uy, Lolita, mamacita. Yo la hacía echando números con la profe. Pues no. Decidí aceptar tu oferta. Muy bien, amor, muy bien. Bueno, entonces, quiero empezar ya. Entonces la Lolita nos va a ayudar a vender. Eso quiero verlo. A ver, estoy como de que se está riendo, ¿ah? Es que piensan que yo no soy capaz. Para que vean que yo ya tengo mis clientes. No, 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 claro, claro. Lola es capaz. Ella es muy capaz. Pero, mi amor, hay que empezar ya. Pues empecemos ya. Necesito mucho dinero. Eso depende de usted. Bueno, entonces, cuenta conmigo. ¡Lola! Davidcito, niño bueno. ¿Usted qué hace por acá? Esto es demasiado feo. Escúchese. Nos vamos ya para la casa. ¿Quién dijo que se va para la casa? No se va para ninguna parte porque Lola es mía. Y Lola se queda. ¿Y a ti qué te pasa, ah? ¿Qué fue lo que le hiciste a Alejandra? Nada, nada. Lo que tú me pediste. Yo te lo había advertido. Sí. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.